Si te quedaste sin ideas de portada para tu bullet journal, quédate viendo este vídeo. Yo soy Paola Gallegos y esto es Caligrafilic. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Como vieron en el título del vídeo, hoy vamos a hacer una portada para bullet journal del mes de septiembre, utilizando los materiales de Stationery Pal. Recuerda suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Lo que hice fue tomar unas hojas de color negro, las corté manualmente para darles este efecto avejentado o imperfecto. Utilicé esta goma en barra, súper delgadita, que a mí me gusta muchísimo y es muy práctica para poder pegar zonas pequeñas. Luego tomé papel craft y lo que hice fue arrugarlo para darles un efecto aún más vintage. E igualmente les di una forma irregular cortándolas con la mano. Ahora tomé unas cintas washi tape. Las primeras que utilicé fueron estas que son tipo color marrón y hacen el efecto de una cinta escocesa o una tela escocesa que le da este efecto avejentado también. Ahora tomo un cuaderno con hojas rayadas para darle otra textura y no usar el mismo papel del journal. Aquí primero hago un boceto a lápiz de la caligrafía que voy a usar, que es la copper plate con florituras. Ahí voy borrando y arreglando algunos detalles. Una vez quedo contenta con el resultado, borro el lápiz y luego lo paso a limpio con este mini brush de color negro. Este es un mini brush pen de la marca Pentel. Aquí estoy escribiendo la caligrafía, septiembre, y ahora lo recorto a mano. También voy a tomar un pedazo de craft y lo voy a poner primero y encima el papel rayado con la caligrafía. También le añadí unos washi tapes adicionales y ahora voy a tomar mi libreta de Rosie Posie de donde voy a sacar algunos prints para agregar a mi diseño. En este caso elegí estas mariposas y la libélula, las recorté y las pegué en estas zonas. También tomé unos washi tapes de igual manera cuadriculados para mantener la estética de mi diseño y los pegué en la parte izquierda y en la hoja de la derecha en la parte superior. Ahora también voy a tomar estas franjas de la revista Rosie Posie para simular que son washi tapes y los voy a cortar en franjas largas y las voy a poner al lado de cada washi tape. Ahora también seleccioné este papel periódico y lo recorté y los pegué en los espacios que sentía que estaban un poco vacíos. Luego en el cuaderno rayado también hice el calendario del mes. Utilicé mi mini brush pen para escribir tanto los días de la semana como los números. Y ups, en la parte del 20 me equivoqué, así que como todo es vintage y además que el papel se arruga, le puse como un parche del mismo papel y así cubrí mi error. Así que si ustedes tienen algún tipo de error parecido, pueden hacer eso. Después lo que hice fue también arrugar la hoja y le puse goma por detrás y lo pegué en la parte izquierda del journal. Seleccioné algunos stickers vintage como por ejemplo esta cobija, una casa, algunas hojas y flores. También hice algunos doodles botánicos como estas hojas puntiagudas y estas otras hojas en la parte de la base de la hoja. También encontré esos stickers que sentía que combinaban muy bien con la temática, así que también decidí pegar estas flores. Y también decidí pegarle algunos washi tapes en las ramas. Y bueno, ya tenemos el resultado final. Me gusta mucho, va muy bien con la temática vintage que quiero utilizar este mes. Cuéntenme en los comentarios si les gustó esta idea y si la podrían aplicar en su bullet journal. El bullet journal siempre digo que es un recurso bastante práctico. Ahí tienen alguna idea que creo que les puede servir, muchísimo de inspiración. Este video ha llegado a su fin, espero haberles dado algo de inspiración y que les haya gustado muchísimo este video. Si quieren ver toda la planeación del mes de septiembre para mi bullet journal y quieren usarlo de referencia, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Así hago ese próximo video para el canal de YouTube. Recuerden que estoy en las siguientes redes sociales, así que también pueden seguirme por allá. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.